Muy buenas chicos, chicas, que tal, como estáis, soy FlowStreet, bienvenidos a un nuevo vídeo de Forza Horizon 5 Que tal, estéis bien, me alegro un montón de que estéis bien chicos y chicas Hoy, eh, quería, wow, manejo el país de las maravillas de Horizon Madre mía, que casualidad, justo cuando presento Eh, hoy quería simplemente daros las gracias Eh, que locura el directo que hice ayer de prueba, o sea, fue completamente de prueba Pero de prueba, de prueba, simplemente para ver si iban bien las alertas, si había configurado bien las cosas Se había hecho bien, eh, pues ciertas cosas que había que hacer, ¿no? y tal Y ver, obviamente, hacer un poco de toma de contacto con Twitch Y la verdad es que fue una auténtica locura, como el chat se volvió loco Como el disco reventó, eh, entraron un montón de solicitudes para ser moderador al Discord Ya sabéis que hay un formulario En fin, una, una auténtica barbaridad, en serio Y estoy súper, 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 súper agradecido de lo que pasó ayer Así que, bueno, ya sabéis, hoy es noche del roscón de Reyes Y mañana es Reyes, así que hoy, eh, no tengo ni idea de si abriré algo, algo en directo o qué Eh, el día de Reyes, eh, como en casa de mis cuñados y demás Ya sabéis, temas familiares Eh, así que no sé a qué hora volveré Pero en cuanto vuelva voy a hacer un directo ¿De qué voy a hacer un directo en cuanto vuelva? A ver si alguien sabe Es que estoy seguro que nadie se lo va a imaginar Porque hace tanto tiempo que, que no juego en público a ese juego Que la verdad, eh, pues es raro Eh, voy a jugar a Clash Royale Me lo he descargado después de un montón de tiempo y voy a jugar a ello Eh, a partir de, de la semana que viene ya empezaré a jugar otra vez Forza y demás en directos Así que mientras tanto lo tenéis aquí en, en vídeos, eh, para que lo podáis disfrutar Bueno, eh, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy tenía en la mente, en este vídeo, tenía en la mente Porque ya sabéis que hoy van a hacer, eh, voy a hacer algunos vídeos No solamente uno, como siempre hago Eh, bueno, veis lo primero que la cámara la he cambiado La he puesto en otro sitio para ver si evitaba que todo brillase demasiado Pero por lo que veo todo sigue brillando Así que el siguiente paso, eh, será cambiar la cámara Porque yo no sé qué pasa con la cámara Para que os, para que os hagáis una idea, ¿vale? La cámara en la que me estáis viendo la cara Es exactamente la misma cámara en la que estáis viendo el volante La misma cámara con la misma configuración Preset, preset Y mirad cómo cambia He intentado cambiar brillos, contrastes No cambia nada, se me sigue viendo igual de mal todo No entiendo el porqué, no entiendo nada Imagino que es que la cámara vendrá con defecto de fábrica o algo así Así que el siguiente paso que voy a hacer, como ya digo, va a ser cambiar la cámara Así que bueno, eh, hoy era la prueba de la cámara Y estoy viendo que se me ve igual de colorado, tío Así que bueno, voy a, voy a cambiar eso Así que no os preocupéis Eh, bueno, lo que os comentaba, ¿no? Eh, en el día de hoy El plan que tenía para este vídeo Era manejar un poquito el SVJ El SVJ, que me han regalado ¡Wow! ¡Un sexto elemento! ¡Ya tengo tres! Gracias, Wyvern Acid O perdón, eh, Luismi Eh, tenía pensado manejarlo un poco y tal Hacia el festival, eh, que ya estamos aquí al lado Y comentaros un poquito acerca del SVJ Y cómo estoy enamorado de este coche O sea, para nada pensaba que este coche Me iba a enamorar tanto Me encanta conducir el coche Me encanta el sonido que tiene Me encanta cómo se maneja Me encanta cómo se comporta en todos los, eh, aspectos En cuanto a velocidad, en cuanto a aceleración En cuanto a paso por curva Me parece una auténtica barbaridad de coche Y estéticamente es acojonante O sea, ya lo sabíamos, ¿no? Pero es que es acojonante Me, 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 me da ese plus Que no me dan otros coches De que me apetezca manejarlos Ese, ese plus de Me apetece llevar el SVJ Eh, no me lo dan otros coches, tío Y la verdad es que Pues me apetecía un montón Tener algo ya así Que me, que me Gustase tanto, ¿no? Al final Pero bueno Vamos a pasar de un hiper Lambo A un hiper Ferrari Efectivamente Eh, no sé dónde mirarlo He cambiado la cámara No sé dónde mirar Eh, a un hiper Ferrari Ok Vamos a, vamos a ver Eh, que de hecho no tengo aquí el mando Si me dejáis voy a por el mando Aquí tengo el mando He intentado tocar algo de la cámara Pero creo que no he, creo que no he mejorado nada Eh, bueno, en fin Eh, lo que os estaba comentando Eh, voy a desbloquear de una maldita vez El Ferrari, la Ferrari El Ferrari, la Ferrari Para que os hagáis una idea Si vamos a las casas de subastas Y lo buscamos Eh, vamos a buscarlo Eh, vais a ver que Bueno, ahora mismo no lo sé La última vez que lo miré Estaban ultra caros Pero cuando digo ultra caros Es que no tenía puñetero sentido El precio que tenían En serio O sea, que estaban cerca de los 20 kilos O algo así Han bajado bastante Están en 8 millones Pero solo hay dos O sea, es un coche Super complicado de De comprar O sea, solamente hay dos Están Eso, en 8.192 millones Aunque los he llegado a ver en 20 Es un coche que Si coleccionas todos los Ferraris O gran parte de ellos Gran parte de ellos Me refiero a que no hace falta Que los tengas todos Te lo entregan Quiero decir O sea, a mí me faltan todavía Varios Ferraris Me faltan los dos F50 Me falta el FXX Me falta el 458 Speciale Y en la Ferrari Obviamente que es el de premio Pero te lo dan ya Es decir, con tener el resto Te lo dan Así que lo voy a sacar ya Ahí lo tenemos La Ferrari Perfecto Lo acabamos de conseguir Salimos de aquí Vamos directamente a mis autos Y vamos a echar un vistazo A este hipercoche Del 2013 Agárramela que crece A ver Aquí Ford no Ferrari Y tengo ya ganas de probarlo Porque Tener en cuenta que ¿Dónde está? Aquí Tener en cuenta que Ahora mismo va a salir El FXXK Evo El FXXK Ya lo hemos probado Pero no tenemos el coche base Que es el de la Ferrari Así que Aquí lo tenemos Un millón y medio De coche Velocidad 9.4 Manejo 9.0 Aceleración 7.2 Aceleración desde cero Es decir Arrancón o salida 7.9 Frenado 9.6 Offroad 4.4 Motor trasero Tracción trasera V12 Híbrido Aquí está Vamos a echar un vistazo A este coche Por todo Para eso quería el mando Para poder echar un vistazo Ahora por todos los lados Mirad que preciosidad de coche He visto alguno yo en la vida real Y también en el museo He visto una aperta Y me han Uy no ha encendido el mando Es una auténtica barbaridad de coche Es porque no va el mando Bueno Pues no consigo hacer funcionar el mando Tendré que conectarlo O yo que se que Así que Vamos con el volante como podamos Lo que os comentaba Ferrari o Ferrari Año de producción 2013 Un coche que es Espectacularmente bajito Espectacularmente ancho De hecho Es de esos coches que tu Los ves en los videojuegos Y los ves que son Brutalmente brutales Pero luego Cuando los ves en persona Dices No puede ser O sea No me cabe la puta cabeza Como el coche puede ser así Literal O sea es que no lo puedes entender Entonces Cosas a destacar del coche Lo primero obviamente El frontal Mirad que frontal Más brutal Con estos pasos de rueda Que sobresalen por los lados Rollo como si fuese La boca de una víbora Con los Digamos que con la mandíbula desencajada Para engullir A su presa Vease ratón Vease una cabra entera O sea me recuerda a eso bastante Los ojos muy también de De serpiente Me vuelve loco Los colmillos También están muy acentuados En la parte del parachoques De esa serpiente Me parece espectacular Los retrovisores Parecen antenas No sé por qué Si estoy mirando el coche ¿Por qué me lo quitas la imagen? Los retrovisores Parecen antenas Así muy Muy sabes Muy a lo insecto Pero bueno No me terminan de disgustar Aunque yo los hubiese puesto Encima del paso de ruedas Quizás más rollo Pagani La puerta Mirad que auténtica locura Todo el túnel de viento Que viene desde la parte delantera Desde lo Estoy mirando el coche ¿Por qué se pone esta imagen? Volvemos Toda la parte delantera O sea todo el aire Entra por esta parte de aquí Fluye por dentro Sale por la puerta Hace que el coche vaya mejor En gel laterales Entra al radiador Refrigera motor Y evacúa calor Por estos aireadores que tiene También en la parte trasera Tenemos estas entradas de aire Vamos a por este lado Esas entradas de aire atrás Que además obviamente De darle downforce al coche También obviamente Refrigeras Que si frenos Que si motor Que si túneles de aire Que también luego pasan Por la parte trasera Y salen por detrás Para mantener el coche pegado en el suelo Tenemos un sistema de RS activo Por la parte baja también Para que se abra Y se cierre Para el tema de elegir O mejor dicho Decidir Con el ordenador del coche Que queremos hacer con el coche Si tener más grip en curvas Más velocidad punta Una locura Igual que también el alerón Está Creo que el alerón Está escondido Y se levantaba O era el modelo K Solamente Creo que el alerón se levanta Si efectivamente El alerón se levanta Ahí está De hecho hemos abierto demasiadas cosas Ahí está El alerón lo levantamos Está escondido Y la verdad es que esto está Súper súper bien Sobre todo para Para la hora de De frenar Y de entrar en curvas Y de plantar el coche en el suelo Está súper súper bien Creo que la parte delantera Podemos abrir maletero A ver si podemos hacerlo Si podemos Ahí está Tenemos hasta maletero En un coche de estas características Poca broma Eso sí Te cabe la cartera El móvil El cargador Y las llaves No te cabe nada más Pero para qué quieres un maletero En un maldito la Ferrari Tío para qué quieres un maletero En un maldito la Ferrari Es que Uy que tiene Eso no es un maletero Un submaletero no Está muy guapo Pero que es eso tío Para la caja de herramientas No tengo ni idea De que Si alguien sabe Para qué sirve Ese mini maletero Que me lo diga Ok Vamos a la parte De atrás Hemos abierto El alerón Vamos a abrir el motor Aunque ya lo habéis medio visto Ahí está Me gustaría asomarme Pero como no voy a poder Ese es el motor 6.5 litros Híbrido V12 Creo Creo que es el 6.5 Híbrido V12 No puedo acercarme Porque no me va el mando Tranquilos Que la Forza Review Lo 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 veremos mejor Y bueno Aquí también podemos ver Todo el tema Túneles y demás En los portones de arriba Como entra el aire Y sale el aire Y esto que se desconfigura Cada vez que le da la gana Perfecto Luego Interiores Las puertas son una auténtica locura Los interiores Son los de Un maldito Los de un maldito Eh 488 Ultra chetados Me gustaría entrar Eso sí Al interior Del carway Pero es que no Creo que no voy a poder entrar No voy a poder entrar Para enseñaroslo No sé por qué El mando no funciona Tío Bueno He conseguido que funcione el mando Pero ahora no va el volante Eh Imagino que es que le falta pila Básicamente Eh Bueno Así lo puedo envolver mejor Y luego ya me centro en En el volante En volver a cambiarlo todo Eh vale Lo que os estaba diciendo Del motor Vamos a echar un vistazo mejor Aquí está Este Así sí que se ve Sé que se ve guay Sí que se ve bonito El motor Como veis ahí está Con la tapa de carbono Muy centrado Eh Y aquí vemos todo el sistema eléctrico Que imagino que era Irá metido por aquí Quiero decir Estará justo aquí debajo ¿No? Y irá todo cableado hacia allá Pero creo que está todo aquí debajo Eh En la Ferrari Juraría Que es de la De De los tres coches De la Santísima Trinidad Que serían El 918 De hecho en la Ferrari Y el P1 Creo que en la Ferrari Es el único que no puede funcionar Solamente con electricidad Es decir Que siempre trabaja Conjuntamente el motor El P1 Y el 918 Spider Por el contrario Creo que sí pueden Funcionar unos A unos kilómetros por hora Eh Digamos que Que con el modo eléctrico activado Así que simplemente Como detalle Ya que estoy Voy a echar un vistazo A ver si puedo ver Que carajos es esto Es como una especie Como de guantera Pero no Es raro Es raro No tengo muy raro Que bueno He activado el mando Porque lo que quería Era sentarme Dentro del coche Para echar un vistazo ¿Tú tío Podemos cerrar esto? Gracias Ferrari La Ferrari Ok Nos sentamos dentro Que eso es lo que quería Desde un principio Ahí está Y esta es la vista Que tenemos Desde un LaFerrari Eh ¿Puedo cerrar la puerta? Ahí está La puerta como veis Mira del retrovisor Lo que vemos por el retrovisor Tremenda locura Imagínate asomarte Por el espejo retrovisor Y encontrarte con eso God damn bro Eh La puerta obviamente Todo en carbono Todo Absolutamente todo Y esta es la vista central Desde un LaFerrari Alcántara interior Eh Se ve Se ve por todos los lados Donde está El reforzamiento Del cockpit Eh Vemos ahí LaFerrari En el salpicadero Más carbono Más Alcántara Eh Y estos son los controles Que tenemos desde la parte del piloto En la parte izquierda Tenemos clima Dos aireadores La bandera italiana En el centro Eh Y ahí bueno Vamos a ver el resto de cositas Eh Salimos de aquí Vamos a la parte del piloto Bueno mirad Eh También te digo Mira el túnel de viento Que viene desde la parte delantera Sale por la puerta Mantiene el coche pegado En la curva En la El G lateral Y lo que sobra Eh Sale por aquí Eso es Sale por aquí Viaja por todo el surco de la puerta Y se mete al radiador trasero Puñetera locura eh O sea Puñetera Por cierto Los faros son muy 458 Italia ¿Os habéis dado cuenta del dato? Los faros son los del 458 Italia tío Literal Eh Vale Nos sentamos Eso es Por esta puerta obviamente más de lo mismo Pero con los controles de los retrovisores Y aquí tenemos el volante achatado De arriba y de abajo Brutal Eh Con los controles de Ferrari de toda la vida Claxon Intermitentes Manatino Engineering Star Stop Eh Suspensiones Luces Blablabla Lo mismo de siempre Eh Obviamente este arriba tiene el indicador LED Para el cambio de marcha Para que no estés pendiente de eso Todo el volante carbono y alcántara Eh Y este es el tema de los controles Que también podemos encontrar en los 488s Creo Marcha atrás Eh Modo automático Launch control Eh Intermitente Seleva lunas Para subir y bajar el coche Y eh Nada La llave por ahí detrás Y poco más Poco más Eh Juraría que aquí teníamos la K de Kers Pero creo que eso es en el Creo que eso es en el XX En el XXK Efectivamente Bueno Vamos a arrancar el coche Para escuchar este V12 híbrido Let's go A ver como suena Poca broma eh Una auténtica locura Vamos a salir a la calle A manejar este trasto Pero antes obviamente He tenido que cambiar el control Para que funcione el volante Espero que funcione la primera Y que no tenga que estar tocando tonterías ¿Sabes? Lo he cambiado ¿Sabes? Funciona o tengo que No, espérate Tengo que cambiar el modo Ah Ahí está Xbox Perfecto Mando conectado Ahí estamos Perdón Volante conectado Ahí estamos Y nos vamos a la calle A pasear esto Perfecto Vale Vamos a ver como funciona Este Ferrari La Ferrari en la calle Y vamos a ver Eso Que tal se maneja A ver como es de loco de atrás Eh Y este coche obviamente Tenemos que tunearlo Para meterlo a la golea Uy Que iluminación más bonita Para sacar a pasear Por primera vez en la Ferrari eh Poca broma Poca broma Poca broma Es una locura este coche Vamos a ir tranquilos Así es como se ve manejando Vamos a subir para que se enciendan los diodos Y lo vemos mejor Aunque esto se verá mejor por la noche Pero bueno Ahí tenemos el primero El segundo El tercero El cuarto Se acaba de encender Ahí está el quinto Y ahora parpadearán Diciendo Cambia mamón Que reviento Perfecto Que locura eh Como se ve Como se ve el volante Como se ve todo Que auténtica locura Me encanta esta cámara Para mi Para mi perspectiva Esta cámara es una auténtica barbaridad Pero bueno Vamos a ver exactamente La velocidad punta Que alcanza en la Ferrari de serie Y vamos obviamente a ver Que tal curvea En ciertas zonas Marcha atrás Marcha adelante Pie en el freno Pie en acelerador Launch control Casi a 3000 revoluciones Salimos en 3 2 1 Let's go Hemos patinado bastante la salida Seguimos patinando en segunda Hasta casi los 100 km por hora Estamos patinando Se levanta el alerón 210 220 240 260 280 Sigue subiendo 300 km por hora Vamos, vamos, vamos 330 Quiero recordar que este coche Nos ha costado 0 350 Vamos De serie 365 373 Sigue subiendo, eh No creo que alcance Los 400 de serie Ni de coña Pero se va a quedar cerca 394 398 400 de serie 402 404 404 Pero 404, tío Esto que es 405 6 406 407 408 Ojo 408 De locos Me quedo 409 409 409 En la Ferrari De serie Que animalada Es esta Pero que animalada Es esta No te creo Como también Vaya igual de bien En curvas Yo Me voy de la vida, eh Pero es que O sea Realmente le hace falta Un tuneo a esto Realmente le hace falta Que le cambie algo a esto Porque, o sea Veo que las marchas Van al límite Quiero decir La relación de marcha Está súper bien aprovechada No hay ningún momento En el que note Que me falta aceleración O que note Que el coche Pueda tirar más Pero no tire Porque la relación de marcha No está bien hecha No, no Literalmente El coche Tira con todo Quizás En la última marcha Puede ser que Tarde menos en estirar No, pero Para aquí O sea Realmente Entiéndonos O sea Vamos a 400 Por hora En un coche Que no hemos tocado Que aparentemente El paso por curva Lo tiene Espectacular 404 5 Yo creo que Los 4 o 10 Lo podemos pillar, eh Pero poca broma Cuesta abajo ahora Los 10 Los pillamos Yo creo que hasta Incluso los 12 Fíjate lo que te estoy diciendo, eh Me estoy mojando Pero 412 Son Pueden ser reales Ahora la cuesta abajo esta Y lo que más me gusta Es que lo noto plantado En el suelo Sin quitadero Y sin tonterías 412 413 414 416 417 418 418 De serie En la Ferrari Tócate los cojones Increíble Increíble Esto en curvas Como vaya medio bien Es que Estoy por hacerme la goliad Con el maldito coche De serie Te lo juro No me creo Como va Tengo que Tengo que probar En curvas Tengo que probarlo En curvas No tiene No tiene sentido Voy a testear esto En curvas Si necesito Curvas Complicadas No me valen curvas De Ir a fondo Trazar bien Y ya no Quiero curvas De Que el coche Si te pasas Te trompe De frenar Cuando hay que frenar De ¿Sabes? Lo que te digo De Ver enlazadas Que también me interesa mucho Ver enlazadas Wow Cuidado Que me mato Pero Estoy flipando Te lo juro Estaba mirando el minimapa Y casi me salgo De hecho me he salido un poco Estoy flipando Te lo juro No me imaginaba Que fuese a tener Tanta cosa Es decir En el Forza Horizon 4 Yo no recuerdo Cuanto Alcanzaba este coche Pero Yo Ahí va Ahí va Ahí va Como se me ha ido de atrás Yo no recuerdo Un 400 de serie Que igual si eh Y mi cabeza pues Ojo Ya sabéis como funciona Pero no recuerdo Un 400 de serie Es probable que si Que si Que sea No te digo yo Pero lol Vale Vamos a probar aquí Los cañones Bueno Esto no son los cañones Esto es el volcán Pero bueno Me entendéis Vamos al volcán A ver realmente De que es capaz En la Ferrari Wow Ahí está Ahí está el nervio Ahí está El nervio De sus casi mil caballos De serie Casi mil caballos Estamos hablando De que entre el V12 Y la electricidad Estamos combinando potencias Y estamos en 900 Largos caballos No sé si eran 925 930 O cerca de eso Recuerdo Era algo de eso A lo mejor estamos más cerca De los mil caballos La verdad es que no lo sé En cualquier caso Con las Con las gomas de serie Que no son malas Y con Todo Pero De serie Estamos teniendo un comportamiento Exquisito en el coche El paso por curva Obviamente se puede mejorar un poco También es verdad que No llevamos Ahora mismo O sea Este territorio No es El más propenso Para este coche Obviamente funciona Y va bien y tal Pero Noto algo de zumpiraje Ahí está Noto algo de zumpiraje Y no sé por qué Creo que es porque Voy un poquito pasado De velocidad También es porque El coche me da la opción ¿No? De ir a esas velocidades En tan poco En tan poco terreno Es decir Me como los metros Como si fuesen gominolas Y claro Luego llega la curva Y frénalo Y hazlo girar Y sabes Ahí viene lo difícil Pero realmente Estoy flipando En serio Estoy flipando Es que no me hace falta Ver nada más de este coche O sea No lo voy a meter así A la golead ya Porque creo que Nos falta potencial Que podemos explotar Pero Podríamos correr Perfectamente una carrera Con este coche así Y ganarla De hecho Que cojones Que cojones Que cojones Nuestra carrera Spring favorita Y corta Vamos a correr El descanso dorado Si lo encuentro Si lo encuentro Porque ahora mismo Lo he perdido Ah no está aquí Vale Voy aquí Porque creo Que con este coche Podemos ganar la carrera Así De serie Igual no Igual no Igual no Pero bueno Yo lo voy a intentar Voy a hacerlo En evento normal Individual Apex Vamos a elegir El Ferrari La Ferrari 2013 Es ese 2934 Así que imagino Que habrán rivales Que vayan a esa media Porque irán tuneados Otros también irán de serie No lo sé Yo voy a intentar ganar Una carrera Con el La Ferrari De serie De hecho la primera Como ya digo No sé que va a pasar A mi me dan muy buenas sensaciones Pero todo va a depender Más de los De lo chetado Que vayan los dribatares Al final Que de lo que el coche funcione Aún así lo voy a intentar Y realmente aquí En las carreras Donde vas a fondo Es donde realmente Sabes que tienes que mejorar Y que no tienes que mejorar El coche La salida La salida Sabemos que es la salida Vale Hay yescos Hay neveras Hay aventadores A punta pala Hay cenas Vale Creo que aún así Bueno, bueno, bueno Vamos bastante a la par Quería atacar el interior A ver si el nevera No me hace la chapa Vale Vamos Uy, madre mía El nevera Que tarde O sea, me he picado El freno con el nevera He frenado antes que él Y aún así He clavado Increíble No, no, no Voy clavado Voy clavado Voy clavado Voy clavado La manía De tener los frenos En carrera Al 90% Y aquí van al 100 Tengo que frenar Cuando toca Es que no puedo Parar el coche más O sea Me he tirado No ha sido un dive Ha sido un suicidio Pero es que no No podía parar No lo podía parar Para un poquito De esos shifting Para no culear ahí El circuito Es que me sé Al final los truquillos Pero claro Estamos yendo Con el coche Que yo creo que Este coche de serie Es de los más No de serie que hay No sé si me explico Madre mía Pero es que hace unas cosas Muy raras Hace unas cosas Muy raras Necesito que vaya Un pelín más plantado Yo creo que también Es por configs Más que por tuneo Aguantamos ahí Cuidado Tengo unos dips Muy raros Quiero decir Tengo la curva Muy bien planteada Y voy abriendo gas Y noto como Unos pequeños dips Que no sé De dónde vienen Y me asustan Tío Vale pues al final No vamos a ganar la carrera Está claro Pero Sabemos dónde hay que Trabajar en el coche Madre mía En la salida de curva La verdad No vamos mal Creo que Donde más hay que Arreglar es Obviamente en frenos Clavas muy rápido Hay que meter Que la suspensión De adelante Vaya más Blanda Le cuesta mucho Entrar en ciertas curvas O sea Es decir No sé por qué Noto tanto subviraje Con un coche Que es todo trasero No sé por qué Entonces Quizás le pueda sentar bien Un aero delantero Quizás le pueda caer bien Con poca carga Pero que le funcione Aero trasero Creo que no voy a meterle Estoy hablando ¿Sabes? De la configuración Para la golea Creo que va bien El aero que tenemos Trasero Pero sí que creo Que le puede caer bien Un aero delantero Una configuración Más blanda De los bueyes De adelante Creo que Obviamente Suspensión Le voy a meter Una suspensión Más tocha Si es que me deja Y si no Voy a cambiar esta un poco Voy a bajarla un poco Creo que está muy alta Creo que por aquí Yo tenía mi casa ¿Cierto? Aquí está mi casa Vamos para allá Entonces Sé que cambios Tengo que hacer Obviamente de potencia Y tal Sí que los voy a hacer Lo que pasa Es que me da miedo Meterle un cambio De potencia Y tal Y que el coche Digamos que me equivoque Con la relación de marchas Con lo bien planteadas Que están de momento De las pocas cosas Que me gustan del coche En cuanto a que Creo que van perfectas Por ejemplo El freno Creo que va muy bien Pero creo que le hace falta No tener Que no clave tan rápido El aero Me encanta La parte de atrás La parte de adelante No mucho Suspensiones Creo que voy bien Pero voy muy duro de adelante Un pelín alto también Pero bueno Eso es lo de menos Bueno Esas son las cositas Que creo que hay que mejorar Entonces La relación de marchas Me encanta como va La potencia Me encanta como va La entrega La salida de curva lenta Para ser un trasera Con tantísimos caballos Va genial En fin Hay ciertas cosas Que me encantan Pero bueno Vamos a ver Que le podemos hacer En nuestra casa De Vista bella O algo así Es que nunca me acuerdo Como se llama esta casa Buena vista Buena vista Eso sí Eso lo veremos En el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!